Para empezar, tengo el horno precalentando a 180 grados, así que voy a poner a tostar estas avellanas. Diez minutitos. Y ahora vamos con la crema untable de avellanas y cacao. Poner las avellanas en la procesadora y hacer como si fuera una mantequilla. Bien, en este punto en casa, ya diríais, esto tiene mala pinta, a mí esto no me está quedando una crema. Primero sí, pasa a ser una harina, pero puesto que está caliente y las grasas están a flor de piel, dadle tiempo. Cuando ya tiene pinta así más de mantequilla, ahora ya vamos poco a poco con el resto de ingredientes. Cacao puro. Los dátiles. Una pizquita de sal. Voy con el agua. Recomendación, servimos en botes de cristal herméticos, dejas enfriar y después a la nevera. Si lo vas a consumir muy rápido, también puede estar perfectamente a temperatura ambiente. Ganup реal. Ganup. 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 Gracias por ver el video.